Echamelo para acá, echamelo para acá para que mande su saludo a los muchachos que también nos están acompañando. Muchas gracias, hágase para acá de este lado, hágame un favor, para que nos mande un saludo muy esencial para mi gente que está presente y esa linda niña que hoy nos acompaña. Bienvenida, muchas gracias. Mande un saludo, por favor, regálame un saludo. ¿Para quién? Para Club La Misma Gente. Bien, los que nos acompañen Club La Misma Gente, que ya en breves instantes va a ser acto de presencia, hágase para acá, va a ser acto de presencia en el escenario de aquel lado, en la pista grande para todos ustedes. Y en nueva cuenta que ya nos acompañan en este paro. Muchas gracias. Y mandamos otro saludo también para... Hágase para acá, comadre, hágase para acá, por favorcito. Nada más no me diga, ¿qué pasó? Qué para mejor la nena. Manuel, un saludo. Hágase para acá, mándenme un saludito. De este lado son buenos bailadores y también buenos locutores. Vamos a mandar un saludo especialmente para uno de los mejores señaleros que es Sonido Fascinación, Manuel Perea, para los mejores que conocen de música que está presente hoy. Y fue ese sonido fascinación. Te dije que mandaras un saludo para acá. Sí le ganó, sí o no. Sí le ganó, ok. Voy a invitarlos a ellos que nos acompañan de veras. Qué bonita gente que ya está con nosotros en este programa, en esta ocasión. Vamos a continuar. Tenemos una melodía más. Y esta grabación de veras yo no sé qué tiene. Pero cuando hay que tocarla, hay que tocarla con sentimiento. Hay que tocarla con sabor y con una alegría muy esencial. A pesar de que sea un tema con letra bastante triste, hoy quiero dedicárselo a todos ustedes. Qué difícil es vivir sin tu amor. Una melodía que quiero dedicar para Samurai, para Karen Alfredo, para el Güero Armando, para el amigo Miento, para Telles, los amigos que nos acompañan, Chucho Carranza, la banda de Tepito, hoy en este programa, hermano Rosario, ya presente. Vamos a ver, dice. Porque para tocar este tema hay que estar enamorado, hay que sentirlo, hay que gozarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! Herrería Carlos, con sentimiento. Y Che Caracas, para el Satanás y toda la banda de Chava y familia, por siempre. La vida te importa sin ti. Porque para tocar este tema hay que tocarlo con sentimiento. Y mucho sabor. Que fuiste dejándome sola. Ahí va de los Reyes La Paz. Llegó el Patas y el Cortas, Patas Cortas y Omar. No puedo vivir, que no puedo vivir sin tu cariño. ¡Oye! Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. Llega el barrichona, a Dayma Mimi, ese jabón. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. Dice con sabor. Con sabor. Le estábamos muertos, andábamos de parranda. La gente de la 41, Chicho Carranza, anunciando su llegada. Mira qué bonito lo baila esa gente. Yo no puedo vivir sin tu cariño. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. Llegó la chica sonidera. Yo no puedo ni poder vivir sin tu cariño. Acá pasó mi niña. Frecuencia y calidad 100%. Pero se ve, sí señor. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. No puedo vivir sin tu cariño. ¿Bien? De tu petróleo venimos. Esta noche en Catepec llegamos. La banda fascina loca, nunca te fallamos. Voy ser cartagena 100%. La vida te importa sin ti. Ángel y Charly. Sound de cristal. Muchas gracias. Echete con pache. Te fuiste dejándome sola. Llegó mi cariño, Pizze Peña. Esa pampoleo para Cati, Pillo, Vix. Toda la banda presente, pobre. Yo no puedo vivir sin tu cariño. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. ¿Cómo dice? Yo no puedo vivir sin tu cariño. Familia Corona Chava. Sí señor. Mi grabación del sábado. Un tema que la gente me ha pedido esta noche. Un tema con mucho sentimiento. Con mucho sabor. Y en los clásicos de sonido, fascinación. Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño. Dice. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño. Esta noche dedicado para mi esposa, Patti. Echene, mami. ¿Cómo dice? Son. Chulo ese piano. Coel Conde. Llega la chaparrita y vamos allí siempre. Siempre. Sabor. Angelitos Forever. Proyecciones Henry. Amistad Luca presentes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no puedo vivir sin tu cariño. Yo prefiero morir. Ya llegó Chava Corona. Llegó Chava Corona. Sonido Bonicali. Venga el piano. Suave, papá. Esa rueda para el negro. Organización Padrotes. ¿Cómo dice? Vaya pasando lista. La gente de San Antonio de las Huertas. Toluca. Angelitos Forever. Pipers. Producción de Sierra y Quique. Sonido Martínez. Yo prefiero morir si no estás. Ha sonido Maricel. Ahí va. Yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir sin tu cariño. Maravive de Jardines de Morelos. Yo prefiero morir si no estás. Échame ese piano. Échame ese piano. Yo no puedo vivir sin tu cariño. ¿Cómo lo baila la gente? Yo prefiero morir. Échale muñeca. Yo prefiero morir si no estás. Son. Porque lo bien hecho nunca pierde calidad. Peñote los baños. Dinastía Perea. Yo prefiero morir. Yo prefiero morir si no estás. Sonido para mi bebole Manuel. Con mucho amor. De parte de Nancy. Yo prefiero morir. Yo prefiero morir si no estás. Oh, fácil. Oh, fácil. Oh, fácil. Tema para recordar. Tema para disfrutar en este programa. Claro que sí. Queremos agradecer a la banda de Toluca que nos acompañan en la organización de las Viper. Y gracias a todos los compañeros por ese gran apoyo. Por esa hermandad que se está viviendo en esta noche. Al cual vamos iniciando. Qué bonito se ve desde aquí la programación. Con todos ustedes ya presentes ahí en la pista. El acomodo. La participación de todo ese público. Para tener la pista totalmente libre. Y agradecer a mis compañeros. Ese gran apoyo. Gracias a la racona de veras. Qué bonita programación. Bueno, pues nos vamos rapidito. Nos vamos rapidito. Tenemos un número más. Gracias.